¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso Como les dije, este año vamos a hacer casos misteriosos siempre Siempre que hagamos contenido Así que hoy voy a traerles un nuevo caso Hay unos que van a ser más cortos que otros Por eso como que decidí hacer casos todo el tiempo Para poder tener esos cortos Que muchas veces no contaba porque sentían que eran de pronto demasiado cortos Pero hoy les traigo uno de esos casos Que considero yo que a diferencia de muchos no es tan extenso Sin embargo, sí les puedo decir que este ha sido el más explícito que he visto Y es muy difícil Así que ojalá no busquen nada de este caso Ni imágenes ni nada Porque siento que no aporta nada en la salud mental Tener que ver esa información Así que es su decisión Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales Saben que tengo mil millones de redes Y lo más importante es suscribirse a este canal Y activar la campana de notificaciones Para que les avise cuando subo video Pero bueno, ahora sí, sin extenderme más Comencemos El caso de Gabriel Kun Bueno, para este caso vamos a hablar de dos personas en específico Por un lado está el protagonista de este caso Bueno, que son las dos personas Pero en quien nos basaremos en este caso Que es Gabriel Kun Él nace en el año de 1995 En Santa Catarina, Brasil Santa Catarina es uno de los 26 estados de Brasil Y está ubicado hacia la región sur del país También hacia el lado de la costa Como varias partes de este país Y limita con el río Iguazú La información respecto a ellos no es tan extensa Ustedes saben que de por sí los casos que son de Brasil Trato de cubrirlos Pero en muchas ocasiones Como no sé por qué En Brasil es muy difícil de encontrar esta información desde allá Así que pues está lo que pude encontrar Básicamente él viene de una familia estable Promedio Donde digamos que tenían una vida normal No eran una familia de pronto Donde hayan papás divorciados O conflictos Para nada Eran una familia muy estable Muy unidos Los papás dicen que él también era un muy buen estudiante Le iba muy bien en todo lo que tenía que ver con el ámbito académico Y también era un niño muy respetuoso Muy educado También era un poco tímido Pero igual tenía algunas amistades Que lo respetaban bastante Porque era un niño muy muy tranquilo Y como ese promedio de niño Excelente Él igual A pesar de ser muy aplicado Digamos que una parte de él Como les comenté Era algo tímido Entonces no hacía muchas amistades todo el tiempo Y a veces también cuando llegaba de casa Y a medida que fue creciendo Fue interesándose un poco más Por el tema de los videojuegos Poco a poco Él conoce diferentes tipos de juego Y llega a uno en específico Llamado Tibia Online Tibia es un juego de rol Online Pues hay que pasar diferentes mundos también Hay batallas Hay todo tipo de criaturas Digamos que se pelea con monstruos En diferentes niveles Y se conoce también como un juego muy largo Un juego que es difícil de pasar Que hay que dedicarle muchísimo tiempo Para lograr llegar a los últimos niveles Incluso se rumora por ejemplo Que una persona que era muy De los jugadores número uno De este juego Por así decirlo Se tardó nueve años En llegar al nivel 999 Que es casi donde El juego está Próximo a terminar Esto habla pues obviamente Que es un juego muy largo Muy extenso Que quiere decir Que obviamente Las personas Se pueden llegar a volver adictas A este Este no era el caso Tanto de Gabriel Pero si se estaba internando En este juego Pasaba muchas horas Mientras Después de llegar De la escuela A pesar de que rendía Todo muy bien Le gustaba bastante el juego Es allí donde Él en un día Mientras estaba jugando Dentro del chat del juego Pues va conociendo Diferentes personas Y una de ellas Es Daniel Felipe Petri Que es la siguiente persona De la que vamos a hablar Daniel Felipe nace En 1991 Él también es De la misma ciudad De Gabriel Santa Catarina Y es ahí donde se conocen Y pues se dan cuenta Que incluso son vecinos Pero a diferencia de Gabriel Daniel tiene una historia De vida muy diferente Daniel es un chico Un poco más problemático Es una persona Que desde que es muy pequeña Ha sido un niño problema Por así decirlo Constantemente Tenía actitudes Pues muy rebeldes Contestaba O reaccionaba De manera violenta Hacia sus papás Hacia las personas Que lo rodeaban Como que era muy fácil Que actuara con rabia Bajo cualquier situación A tal punto Que los papás Tuvieron Que meterlo Como a un A un tema psiquiátrico Para ver Que cómo podían ayudarlo Porque realmente Era muy violento Con ellos Era muy difícil De controlar Su temperamento Sin embargo Él comenzó a ir A estas visitas Terapéuticas Pero no estaban Sirviendo mucho Él como que hablaba Con el terapeuta Pero pues como que No pasaba mucho En las sesiones Incluso llegaba a perder El interés En gran parte De esta Y como que No lograban avanzar Y ya llegó Un punto En donde pues Simplemente Él dejó de asistir A estas terapias Y pues obviamente Los comportamientos Continuaron Durante mucho tiempo Pero qué pasó Que los papás Digamos que También de pronto En su desespero Como en ese ambiente Tan complicado Para todos Pues decidieron También Desapegarse Un poco De su hijo Digamos que Vivían con él Pero ya no le prestaban La atención De antes Como él había decidido Dejar de ir A terapias Y también Decidió dejar De ir a la escuela También por decisión De los papás Pues por los comportamientos Y los problemas Que esto conllevaba Pues se despegaron De él Se internó En otro tipo De cosas Comenzó a ver Mucha televisión Estar todo el tiempo En internet Y es ahí Donde también Se interna En este juego Llamado Tibia Online Donde conoce Eventualmente A Gabriel ¿Qué pasa? Que ya él Pasaba demasiado tiempo O sea Todo el día Digamos que Los papás Ya ni notaban Los problemas Él ya no No hablaba No No les causaba Ese temor De siempre Pues porque Ni siquiera Casi que salía Del cuarto Por pasárselas En eso Cosa que igual Me parece muy delicado Que los papás Tampoco hayan Hecho nada Ni se hayan Preguntado nada Pero bueno Eso fue lo que Realmente ocurrió Con ellos Dejando al niño Como a su merced Pero ya que tenemos Un poco de contexto Sobre los protagonistas De este caso Ahora sí vamos a hablar De los hechos Que ocurrieron en él Era 23 de julio Del año 2007 Ellos se encuentran jugando En una tarde normal En los videojuegos Y pues están dentro Del servidor De este juego En específico Este juego A lo igual Que muchos juegos Que seguramente Muchos de ustedes Ya conocen Tiene Bueno tenía Esa modalidad De comprar monedas Para intercambiarlo Ya fuera por skins O por tiempo En el juego Para subir niveles Entre otras cosas Así que Esa tarde Gabriel le pide A Daniel Que por favor Le preste Unas monedas 20 mil monedas Que en eso Representaban Poco menos De 2 dólares Para lograr Subir de nivel Prometiéndole Que le va a pagar Después Si logra Ganar el juego Sin embargo Ahí pues Daniel accede A prestarle Estas monedas Y ellos Continúan jugando Pero en un momento Gabriel termina Ganando Más De lo que tenía Daniel En eso Él se pone Muy molesto Con él Pues le dice Que hizo trampa Y que le devuelva Las monedas Gabriel no tenía Como pagárselas No quiso hacerlo Y ellos comienzan Una muy fuerte Discusión Entre los dos Pues comienzan A decirse Varias cosas Y finalmente Gabriel cansado De la pelea Lo que hace Es bloquear El usuario De Daniel Para que no Le hable Más En eso Daniel Fúrico En un acto Completo De rabia Se va Hasta la casa De Gabriel En un primer momento Él no le quería Abrir la puerta Pues porque estaba Muy molesto Pero ya después Daniel le dice No tranquilo Vamos a solucionar Al final Son pocas monedas Y pues no vale la pena Que perdamos la amistad Por estar peleando Por el juego Así que ábreme No hay problema Gabriel confía en él Para abrir la puerta Y en eso Daniel apenas Le abre la puerta La cierra Atrás de sí Con mucha fuerza Empuja a Gabriel Y comienza A golpearlo En ese momento Digamos que Ya aquí empiezan Como detalles Un poco más fuertes Voy a tratar De ser lo menos Explícita Y banearme A mí misma Las propias palabras Para que YouTube No nos desmonetice El video Pero básicamente Él lo lleva Al cuarto En eso Continúa golpeándolo Y en un momento Él abusa De Gabriel Claramente Gabriel se opuso Por completo a esto Comenzó a gritar A pedir ayuda Pues nadie Parece ser Que lo escuchó En ese momento Y ya cuando termina Este acto Gabriel Amenaza a Daniel Y le dice Que cuando lleguen Sus papás Él les va a contar Todo lo que hizo Como sus secretos De alguna forma Como pues dándole a entender Que lo abusó Y pues obviamente Hablar de una Posiblemente homosexualidad O algo así En eso Pues dicen que Daniel Probablemente Por miedo A que todo esto Saliera a la luz Tomó el cable De la consola Con la que estaba Jugando el videojuego Y lo enredó En el cuello De Gabriel Comenzándolo A asfixiar En este momento Digamos que Gabriel Pierde el conocimiento Y Daniel Piensa que Él está muerto En ese momento Él toma el cuerpo Y quiere subirlo A como un ático Que ellos tenían Dentro de la casa Pero pues Él es grande Eran cuatro años Mayor que Gabriel Pero su fuerza Igual no da Para subir el cuerpo En ese momento Así que Él lo toma Y va por el pasillo De la casa Lo deja ahí En el suelo Y en eso Toma un cuchillo Y pues Ya imaginan Que empieza A hacer Esto obviamente Es como la parte Más difícil De este caso De allí Provienen muchas De las fotos Que están en internet Yo de verdad No pensé Encontrármelas Ni siquiera Las busqué Simplemente leyendo La información Salieron Así que en serio Les recomiendo No la vean O sea No la vean Es demasiado Explícita Y como les digo Es una imagen Que va a vivir Con ustedes Para siempre Así que es mejor Que no lo hagan Pero básicamente Cuando él empieza A cortar A Gabriel Para lograr Como subirlo Meterlo Un poco más fácil Él recupera La conciencia Y pues comienza Obviamente a gritar Desesperado Pues por lo que Está viviendo Cuando él lo corta Y siente Que no hay forma Como de dividirlo Pues por el hueso Obviamente Él toma una sierra Y allí Continúa Con este Atroz Crimen Ya se imaginan Obviamente Qué pasó El cuerpo Del niño Termina En dos partes Y él termina Muriendo Por el shock Del dolor Que estaba viviendo Más Que obviamente Está Completamente Desangrado Él termina Este acto Horrible Y pues deja El torso del niño En un lado Las piernas De él En la mitad De un pasillo Y obviamente Eso queda Una escena Terrible Completamente Estremecedora De verdad Algo Completamente atroz O sea Solo imagínense Sin embargo Él sale De esta escena Lo deja así Y se va a su casa A continuar jugando El videojuego Tiempo más tarde Llega el hermano De Gabriel A casa Después de estar Trabajando Y es donde Él ve esta Terrorífica escena Obviamente Sale corriendo Gritando A pedir ayuda Es allí Donde un vecino Pues le tiende la mano Entra y mira la escena También completamente Horripilante Y llaman A la policía Inmediatamente Ellos inician Pues la investigación Que básicamente Inició ese mismo día Ahí en ese mismo momento Cuando ellos estaban Haciendo todo el levantamiento Del cuerpo Y pues miraron Todo La habitación De Gabriel Y se encontraron Con que él estaba jugando El juego de Tibia Vieron un chat En donde él había tenido Justamente El enfrentamiento Con Daniel Y es allí Pues donde se dan cuenta Que esta persona Pudo haber tenido Algo que ver Curiosamente Cuando al niño Lo atrapan Él no se niega Que esto ocurrió Él dice que Efectivamente Cometió el crimen Y contó con detalle Todo lo que había Hecho al niño Lo único Que él no aceptó Fue haber abusado De él Porque pues probablemente La policía Piensa que él tenía Temor Pues de aceptar Que era homosexual O que tenía Alguna fijación También Así que él no aceptó Esto Pero toda la autopsia Pues comprobó Que él sí había abusado De él Y pues todo Lo que ya les comenté Obviamente La muerte por el trauma Por el dolor El desangrado Y pues todo esto Atroz Que le ocurrió A este pobre niño Esto causó también Un gran revuelo Pues muchas personas Dijeron que el culpable De que todo esto haya ocurrido Había sido el juego Como tal Que la violencia Del juego Y todo lo que este niño Veía todo el tiempo Fue lo que provocó Él este ataque de ira Pero pues valga aclarar Que este niño Sí tenía Un problema Desde antes Psicológico Como les digo Que no se pudo tratar En su momento Así que muchas personas Muy fans del juego Que lo jugaban Todos los días Salieron a hacer protestas Para que no se pensara Que el juego Había sido el culpable De la muerte del niño Pues hay muchos Que juegan todo el tiempo Y obviamente No todo el mundo Está matando a alguien Siento que sí tiene lógica Yo que juego Muchos videojuegos Pues uno por más Que juegue juegos De violencia O cosas así No es como que uno vaya Y esté matando a todo el mundo Si no habrían muertos Por todos lados Respecto a este tema Pero sí puede ser Un detonante De una persona Que tenga un trastorno mental Juegue algo así Pues se imagine todo esto Al final Sí puede también Provocar algo así Durante el juicio Dijeron que el niño Estuvo completamente tranquilo Incluso parecía divertirle Y disfrutar Cuando veía las fotos O cuando recordaba Lo que le ocurrió Y digamos que Lo más terrorífico De todo esto Al final Fue cuando él Terminó el juicio Antes de que le dictaran Sentencia Y le dijeron Bueno ¿Quieres decir algo? Él dijo Gabriel hizo trampa Va y haré que pague Por todos sus actos Como él dijo Que existe el cielo Y el infierno Allá en el infierno Está él Lo encontraré allí Y me vengaré Nuevamente O sea Simplemente Un niño con un trastorno Muy Muy grave Psicológico Pero lo peor De este caso No es todo lo que pasó Que obviamente Es completamente Aterrador No sé cómo Ni siquiera Describir Lo que Lo que me provoca O sea Un repudio completo Lo que ocurrió Pero lo peor De este caso Es que como era Un niño menor de edad Y por las leyes De Brasil Solo lo condenaron A tres años De prisión Él solo cumplió Tres años De prisión Por este crimen Tan horrible Así que él En 2007 Lo declaran culpable Lo condenan Y él Finalmente Sale libre En el año 2010 Obviamente Esto fue Un revuelo Muchas personas Protestaron Pero pues Finalmente No pudieron hacer nada Y lo único Que hicieron Fue sacarlo De la cárcel En 2010 Muy callados Nadie sabe exactamente Cuando salió Cuando pasó esto Porque sabía Que podía afectar La seguridad de él Así que se libró De esto En tan solo Tres años Actualmente No se tiene idea De dónde está él Dónde pueda vivir Sigue vivo O no Muchas personas Dicen que puede Que se haya suicidado Tras todo lo que ocurrió Pero muchas personas Piensan que por la personalidad De él Narcisista Y psicópata Pues él sigue vivo Por ahí Probablemente Jugando videojuegos Todavía Viendo artículos Sobre él O no sé Como disfrutando Simplemente Lo que hizo Realmente Es un caso Muy macabro Muy aterrador Pero pues también Varios de ustedes Me lo pidieron Incluso cuando fui a Brasil El año pasado Alguien me comentó Sobre este caso Y justo cuando me lo pidieron Me di cuenta Que era el mismo Así que Pues nada Quería contarles Este caso Lo que les repito Por favor No busquen Información Ojalá Solo baste Con lo que les conté Para ya saber Lo horrible De esta situación Pero bueno chicos Hasta aquí este video Si les gustó mucho No olviden dejarme Gostar los deditos Arriba Comenten Que sienten Que piensan También Que otras sugerencias De casos tienen No olviden seguirme En todas mis redes sociales Saben que tengo Mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana Para notificaciones Para que les avise Cuando subo video Y ya esto es todo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye